Bienvenidos, bienvenidos al Silkan Soya en una edición más de Finanzas al Golf y estoy, me voy a quitar las gafas para ser seis meses más joven que esto se nota mucho y estoy con alguien que aunque no lo parece tiene mi edad porque siempre siempre ha sido más joven hasta cuando le conocí con seis años parecía un bebé directamente don antonio qué tal estás compañero mío de colegio para ambos compañeros de colegio y es don antonio fernández hernández hernando además que tienes siempre lo dices tienes un primo en la federación española de golf se llama igual exactamente igual exactamente tu callo triple ahí efectivamente efectivamente y vamos es antonito joder perdóname pero tú has sido antonito igual que yo he sido puerta tú no era fernández tú era el antonito ocho y este hombre ha evolucionado ha dirigido empresas muy importantes has estado en empresas muy importantes hbc en mary lynch en mary lynch nada menos en mary lynch en la uvs y de pronto no sino porque eso viene con los genes yo creo no decides crear una empresa no has creado una has creado varias pero ahora tienes una muy importante que se llama armanex armanex y que haces cosas tan importantes como sacar gente a bolsa de mercado bursátil alternativo no en francia en españa en alemania y también el tema de socimis no sé exactamente pues esto parece que no sé pero es que me mandó un artículo me lo he leído y me lo he aprendido más o menos pero ahora que quien habla es él y yo me voy a tomar una cola cola que me acaban de traer y tú lo cuentas tío vale bueno pues nada armanex y armavex que son se dedican a lo mismo una con el mercado español y otro con lo con arma con euronest euronest en las dos nos dedicamos a algo bueno pues a sacar empresas a cotizar en bolsa durante unos años hemos estado muy dedicados al mundo de las socimis sacamos la primera sacando el primer expediente que se presentó de socimis en españa decimos nosotros en un salero de primero sí luego incluso llegamos a sacar la más grande que son 3,2 billones lo que está cotizando actualmente es una empresa tremenda sería la empresa 32 en libres 35 y luego ya hemos sacado siete a cotizar en la bolsa de parís no esto en cuanto a socimis desde hace unos meses hemos empezado con pymes porque creemos que hay un segmento de compañías que estaban atascadas en el mercado español y los requisitos que existe que exige la bolsa de parís o la de lisboa en concreto todo lo que es el concepto de euronest bueno pues se sienten más cómodas y estamos ahora mismo como más que aquí que en españa que es curioso sí sustancialmente son diferentes euronest es una gran plataforma que comprende las bolsas de francia bélgica holanda lisboa os lo acaba de comprar así también si la acaba de comprar entonces es la gran plataforma porque hasta ahora pues la gran bolsa europea sin ninguna duda era londres pero con el tema del brésil pues claro hay muchas compañías que se están planteando ya desde aspectos fiscales de temas un poquito más sofisticados de matriz filial incluso una ya una divisa flotante como pues en la libra pues se están planteando el cotizar ya dentro del continente entonces parece ser que la unión europea de una forma tácita se ha repartido la parte más financiera se le ha quedado frankfurt con el banco central europeo y los mercados de valores pues parece que se le ha quedado un poco francia y a través de esto pues parece que están convergiendo allí todas las compañías y nosotros hemos sido la primera firma en españa autorizada por uno nes para acompañar obligatoriamente a todas aquellas compañías que quieran cotizar en bolsa nosotros nos encargamos de todo lo necesario somos una figura muy oficial tenemos mucha regulación y operamos tanto en españa en el mercado alternativo bursátil como en la bolsa de parís o en la de visbo a ser de santo antonio bruselas eso es muy bueno también para cualquier inversionista que quiera formar parte de esa inversión tuya yo no toco los inversiones exacto yo me dedico compañías que quieran salir de empresas familiares empresas tecnológicas empresas de biotech empresas que quieran crecer pues nosotros les acompañamos en todo este proceso es un proceso que dura varios meses no es una operación fácil sinceramente es muy interesante muy muy gratificante en términos profesionales tienes que haber empresas de due diligence abogados fiscalistas empresas de valoración auditores en fin la verdad es que trabajas con unos equipos profesionales muy grandes y al cabo de unos meses nosotros encargamos que la sociedad esté cotizada o bien en madrid o en la plaza que nos ha encargado de europa vaya tela te ha ganado un regalo espera vamos nosotros tenemos un momento patrocinado aquí en la primera corte del programa que es nada más y nada menos que de holiday golf holiday golf es uno de los mayores distribuidores del mundo de material de golf y el mayor de europa está fingado aquí en españa y holiday golf te va a hacer un pequeño regalo porque tú además eres jugador de golf y además te presentas bueno te lo va a traer mi hija maria luna unas bolitas de tiger wood de brishton de las mejores bolas perfecto y muchísimas gracias y además tú te presentas en un equipo no a las selecciones de uno de los clubes más importantes de españa que es el de la moraleja eso me lo tienes que contar luego también no lo quieras por supuesto y espero que utilizas estas bolas que son ad hoc para que además en la moraleja no se pierden muchas por lo cual a lo mejor te duran un mes no lo descartonamos no descartas nada muchas gracias bueno pues momento holiday golf que ya hemos hecho y sigamos con esto que es lo tuyo que además me apasiona que es el mundo me sorprende antonio porque nos hemos conocido de pequeño siempre has tenido una cabeza muy bien amueblada pero lo que nos lleva a la vida y siempre está en un mundo financiero siempre has estado en la parte dura en la bolsa yo empecé a trabajar en el en el dentro del sistema financiero en el mercado interbancario en una sociedad mediadora mercado de dinero donde técnicamente se van a comprar y vender dinero e intervenía el banco de españa intervenía en el sistema monetario y bueno pues yo estaba en una figura que era esa fey y siempre me he movido en instituciones financieras en el sentido más amplio de los mercados de capitales y en los mercados de valores y luego estuve una temporada estuve siete años en marylins en vs otros tantos y luego decidí crear ya armabex que nos hemos dedicado pues temas de mercado de valores operaciones con private equity temas de fundraising que hemos salido a las compañías a captar fondos y bueno mundo financiero puro la verdad tampoco tiene mucho glamour pero bueno a todo el mundo se tiene que dedicar a a mí me gusta a mí sí el profesor fenomenal entonces ahí está no ese es el que es de un trabajo sin ninguna duda oye cuéntame una cosa las condiciones para que una pyme no 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 es cuestión particular sino curiosidad y además como no ataca porque si no sería como un periodista yo no lo soy yo te lo he comentado qué condiciones tiene que tener una pyme porque tú decías que son distintas en francia en portugal que aquí para poder salir a la bolsa en el mercado bolsátil alternativo hay que diferenciar varios temas algunos temas son los que son específicos del mercado donde va a salir a cotizar no son los mismos los requisitos de entrada y mantenimiento en el map en el mercado alternativo español que los requisitos que se exigen por ejemplo en la bolsa de parís en cualquier caso nosotros estamos haciendo un filtro y estamos seleccionando aquellas compañías que tienen unas expectativas que en los dos o tres próximos años les va a ir bien son compañías positivas que tienen que hacer operaciones corporativas y que quizá los propietarios se plantean que ese crecimiento pueda tener un acompañamiento que quizá lo mejor con fondos de private equity que les van a entrar con inversores privados operaciones corporativas hay temas de imagen muy significativos con los contratos internacionales determinadas compañías por ejemplo el aspecto sustancial de atraer y retener talento es muy importante porque claro tú vas a tener a un importante bioquímico o informáticos o alguien que tiene delegaciones y claro le tienes que atraer porque ahora el tiempo es muy cambiante para la gente nueva y tienes que tener gente y métodos para que permanezcan contigo la compañía y que no se vayan con la competencia o peor aún que te creen la propia competencia y algo muy normal con todo esto pues los mercados de valores están articulados para esta esta necesidad de las pymes y luego sobre todo el tema de las empresas familiares hay que poner orden hay que poner transparencia hay que poner un poco de liquidez hay que poner precio y por eso hay un caldo de cultivo muy importante ten en cuenta que españa es el segundo país de la unión europea donde más pymes hay y necesitan dar salida y adaptarse a este nuevo entorno internacional ¿cuál es el primero? Alemania vamos a seguir hablando de esto y demás cosas pero la regidora jefa mujer mía y además que recibo sus órdenes con mucho gusto nos ha dicho que hasta aquí hemos llegado en la primera parte te parece que volvamos en un momentito tras unos consejos muy buenos que tenemos adelante adelante que merece la pena ser oídos de bryston de holiday gold de eco de un montón de fabricantes y multinacionales que les va a encantar volvemos luego vale vale ahora mismo volvemos chao chao y ahora unas imágenes del espacio social silkan soya que cuenta con diferentes ambientes acordes a su estado de ánimo restaurante bistro club terraza 1500 metros cuadrados a 10 minutos de la plaza de castilla muy versátiles y que merece la pena que conozcan se los dejo aquí no 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 ¡Gracias! Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Gold actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Gold Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Dublín House Guadalajara, como en casa, nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras, con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublín House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es Reservas en 949-23-41-60 o 642-9257-51 Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, 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 por supuesto, desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo, lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un megaprofesional ve y escucha Coaching Golf Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. Buscan la bola de Tiger para jugar como él, buscan un material único de golf, Bryston Golf se lo va a dar con la maravillosa bola de Tiger, única, única, es una maravilla. Y además en compresiones para cada uno de los tipos de jugadores. Necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf, que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio, porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión. Eco, eco sin duda es el mejor zapato para usted, señor, para usted, señora y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. Eco, zapatos, los mejores zapatos. Aquí estamos, aquí estamos de vuelta. Gracias por verme los consejos. Por cierto, suscríbanse, denle a la campanita. Somos una comunidad cada vez más grande, Nacho. Es que tengo que aprender, para eso estamos, que empezamos con cuatro oyentes. Y ahora tenemos 730.000 personas al mes que nos siguen, nos oyen y nos ven. Una cifra importante. Es una cifra ya considerable. Como considerable e importante es tu empresa. Bueno, tus empresas, porque es un grupo de empresas. Bueno, la verdad es que tenemos una cabecera y luego tenemos una parte de temas legales y jurídicos que acompañamos a las compañías, que es una parte cada vez más importante dentro de todo lo que estamos haciendo, porque necesitan mucho asesoramiento con temas de fiscalidad internacional, temas corporativos, operaciones que hacemos de absorciones de compañías o fusiones. En fin, cuando una compañía va a salir a bolsa, tenemos una fase previa en la que tenemos que reestructurar. Ver protocolos, estatutos, operaciones corporativas que se tienen que hacer, revisión de todas las operaciones con filiales. La verdad es que es un trabajo que tenemos que mirar muchas cosas. ¿Cuánto tiempo es el proceso de sacar a bolsa a una empresa? ¿Varios meses? Yo creo que una empresa que sea la campeona y que esté todo muy bien organizado, estará usando de seis meses. En algunas se tarda hasta dos años. ¿Dos años? ¿Ha habido que organizarlo todo? Sí, bueno, lo que pasa es que luego hay periodos que son periodos administrativos. O sea, te quiero decir, tú te encuentras con compañías que a veces nos metemos en registros o en operaciones que luego tienen sus tiempos. Por ejemplo, cuando convocas una junta de accionistas, tienes que esperar un mes hasta que se convoca. Todo tiene unos procedimientos, no es que sea todo. Pero lo que se hace es que lo primero que hacemos se llama un kick-off, que es el arranque en el que juntamos en una mesa a todos los asesores y profesionales que van a participar. Nos juntamos en una mesa a unos 18 o 20 personas. Vienen los abogados de la compañía, los fiscalistas, los mercantiles, los que van a valorar la compañía, los que van a hacer las auditorías. En algunas viene el dirkón, en otras uno que pasaba por allí, y nosotros somos los encargados de montar un cronograma en el que cada uno va haciendo. Montamos un data run en el que se van volcando toda la documentación. Se juntan varios miles de folios de todo tipo, de escrituras, de acuerdos, de valoraciones, de todo. Y con eso vamos elaborando, hay un equipo que va elaborando todo un documento, bastante gordo, en el que presentamos al mercado a la sociedad, que técnicamente se llama emisor. Y entonces vemos riesgos, balances, proyecciones, planes de negocio. Presentamos para que cualquier inversor tenga la información disponible y nosotros hemos velado que todo lo que ponemos está verificado, que no ha habido omisiones significativas y que razonablemente se puede tomar una decisión de inversión para cualquier tipo que quiera realizarse. Es una labor ardua. En el frigorífico tendrás un equipo vastísimo, ¿no? No, bueno, lo que pasa es que es un equipo muy bueno, tampoco es muy grande. Multidisciplinar, además, ¿no? No, lo que pasa es que esta gente de fuera, que yo te digo, trabaja con grandes despachos de abogados, con las Big Four, entonces cada emisor elige, le ayudamos nosotros a montar el equipo que se adapta más. O sea, por ejemplo, tenemos empresas que han venido de la República Dominicana, o de Jordania, o de México, o de Venezuela, o de Luxemburgo. O sea, que no son solo empresas españolas. Bueno, son empresas de fuera que invierten en España y que nosotros le creamos una estructura societaria. La mayoría de las operaciones que hacemos son una Luxcom, se monta un vehículo especial de inversión en Luxemburgo para la entrada en dinero de lo que se llaman los no residentes, y con eso operan la mayoría de ellos en el sector inmobiliario. Queremos una estructura internacional y a través la que hacemos cotizar es la española, ¿no? Pero, bueno, lo estamos haciendo. Ahora tenemos una persona que estamos trayendo compañías de Latinoamérica, principalmente de México, de Colombia, de Venezuela, que lo que están buscando es una deslocalización geopolítica de sus compañías, y lo que hacemos es que, bien esas compañías cotizan directamente en la Bolsa de París, o bien les queramos una estructura en España como entrada de Europa, y a través de esa ya empiezan. ¿Por qué? Porque quieren buscar inversores, quieren buscar el tema de la marca, o bien quieren, en algunos casos, protegerse de cualquier inestabilidad política que estamos viendo en estas regiones, como por ejemplo estos días el tema de Bolivia, o Argentina, o México, y entonces prefieren saltar. Ya tienen, son grupos familiares y empresas muy grandes que ya están muy dolarizadas, y prefieren ahora no olvidar lo que va a ser lo que es la tercera economía del mundo, la primera es China o Estados Unidos, me da igual, cada día es una. Pero la tercera fija es Europa, y tienen que estar aquí, no lo pueden olvidar. Y entonces nosotros les ayudamos a todo este proceso. Pero me lo has puesto, hablando mal y pronto, a huevo. Hoy estamos viviendo un hecho histórico, el PSOE ha llegado a un acuerdo, que parece ser que ya tenía con Podemos, y van a entrar 12 o 20 partidos, no me acuerdo cuánto era. Eso va a producir una inestabilidad, si es que al final se produce ese acuerdo y sale adelante el gobierno. ¿Una estabilidad política que va a permitir seguir haciendo tus funciones con esa claridad, o las empresas van a buscar otro sitio en vez de España? Yo creo que al final, una cosa es la prensa y temas mediáticos que se dicen, pero si aislamos lo que es la parte financiera, yo no te digo que hay intervenciones o manipulaciones o direcciones, pues para medios de comunicación, para enseñar otra cosa, que puede ser o no, no soy quien para opinar, ni es el momento. No te metas con los medios de comunicación, que yo soy pequeño, pero vivo de todo, así que no podemos. Pero en términos económicos no hay tanta maniobrabilidad. Me van a tocar un poco el IRPF o el impuesto a sociedades, pero al final las compañías, cuando ven un país en el que pueden, lo que buscan, prefieren más la estabilidad cara que la inestabilidad barata. Entonces, tienen que invertir en determinados países. ¿Que puede bajar en alguna circunstancia? No cabe duda, hasta que se establece, pero no sé, son opiniones. España se tiene que acostumbrar, como otros países, a vivir en un ámbito de negociación permanente y de acuerdos, como se vive en Italia, como se vive en Bélgica, como se vive en Alemania, y como se vive en Portugal. Y entonces aquí estamos acostumbrados a un bipartidismo, ahora se tiene que... Bueno, cuando se empieza a asimilar, yo creo que a corto plazo se producían turbulencias, hasta que la gente lo conozca, no cabe duda, pero bueno, tenemos una riqueza, tenemos un mercado subyacente, tenemos unas empresas extraordinarias que siguen exportando, que siguen creciendo, y yo me dirijo a esos. ¿Hay algunas que lo van a pasar mal? No tengo la menor duda, pero no me dirijo a ellas. Bueno, vamos a ver qué pasa políticamente y económicamente. Al fin y al cabo, otra de las cosas, mira, yo quería hablarlo con alguien como tú, que está centrado en estos temas de sacar empresas a bolsa. Llevamos dos años, o tal vez tres, y ahora se ha hecho público con más auge, el tema de que tenemos el 2020 como objetivo de una gran crisis mundial, de una banjada brutal de la producción, de un montón de cosas. Yo venía oyéndolo en las compañías de seguras españolas de crédito y caución, de CESTE, que avisaban ya de eso, algunos bancos, el Banco Inter saqué un informe, algunos bancos más sacaron. Tú estás metido en este fregado, en el mundo del dinero. A ver, ¿te atreves a darnos la opinión? Bueno, yo no... La tuya, personal. Es que se dramatiza un poco entre una gran crisis y una recesión, y una ralentización y un parón. O sea, son distintas escalas, distintos niveles de fiebre del enfermo. Bueno, luego tampoco no es lo mismo de dónde viene la crisis. No es lo mismo una crisis financiera por falta de liquidez, que no es este el caso, que una crisis por consumo, que es totalmente diferente y tiene otras formas de ayudarle. ¿De acuerdo? Ahora mismo no parece que haya una crisis de liquidez. De hecho, el Banco Central Europeo, durante los últimos años, ha metido bolquetes hasta casi 5 trinones de dinero. Ha estado desembolcando dinero. No hay una crisis de liquidez, como pasó en la crisis de Liman. Bueno, ahora hay otro tipo de crisis, de confianza. Es una crisis de estabilidad mundial, de comercio, entre lo que pasa entre uno que tiene un Twitter, el otro que tiene amenazas, entre el tema de las ideas. Entonces, bueno, yo creo que es más manejable y más suave esa situación. Pero creo que sí que puede haber cierta bajada. Algo, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando de ello. ¿Vamos a seguir asustándonos? No, no nos vamos a asustar. Y vamos a seguir pensando en invertir en las empresas que saque a bolsa, Antonio, que seguro que son rentabilísimas, ¿no? Bueno, yo en realidad, lo que estamos haciendo en Armanes es una figura bastante interesante y novedosa en España, que es una gran tendencia mundial, que se llama el listing técnico. Espera, que me lo vas a contar justo cuando volvamos a la publicidad, ¿te parece? Perfecto. Volvemos ahora mismo, véanme los consejos, por favor, gracias. Y ahora unas imágenes del espacio social Silcán Soya, que cuenta con diferentes ambientes, acordes a su estado de ánimo. Restaurante, bistro, club, terraza. 1.500 metros cuadrados a 10 minutos de la Plaza de Castilla, muy versátiles y que merece la pena que conozcan. Se los dejo aquí. 1.500 metros cuadrados a 10 minutos de la Plaza de Castilla, Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono, 925-38-3553 Whatsapp, más 34-667-70-7842 Contáctenos, síguenos en redes sociales. ¿Quiere ser un lince y mejorar su juego, mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo? Pero además con unos palos maravillosos. Lince es la marca. Con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios. Están buscando muebles para su casa, para su negocio. Necesitan muebles con urgencia y además de una calidad extraordinaria. Artenogal.com Es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf. Ajit. No hit, ajit. Ajit es mundialmente conocida en gorras, en viseras y en sombreros para golf. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Te vas a divertir. Mariano, ¿tú escuchas Coaching Golf Radio y Televisión y lo ves? Sí, siempre que puedo. Ya sabes que trabajo mucho, pero estoy, como tienes tantos canales de YouTube, de Facebook, de Twitter, de Instagram, me entra alguno seguro. Entonces cada vez que puedo lo veo. Te lo agradezco. Nada más y nada menos que Mariano Andrés Puerta. Escucha y ve Coaching Golf Radio y Televisión. Y no ha sido nada forzado, ¿eh? Nada forzado. No. Gracias. Tienes que verlo. Hasta luego. Ya está. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión ¿Qué les voy a contar yo del Dublin House? Nuestra casa. Es que es estar como en casa. Y usted cuando visite Guadalajara también. Dublinwada.es en su página web. Tienen un maravilloso pub irlandés donde va a tener una cocina genial. Va a tener un menú del día espectacular. Va a tener una carta única. Va a tener un gin tonic. De esos especiales y maravillosos les recomiendo Dublin House en Guadalajara. Visite su página web, insisto. Dublinwada.es Están buscando una propiedad aquí en la Larganiza, en Oviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España. Centuri21 y específicamente Centuri21 Antilla con dos agencias. En Madrid se lo van a buscar en cualquier parte de España del mundo. Una página web un poco difícil. Centuri21.es barra agencias barra antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten. Y llamándoles a ellos también. Oye, suscríbete. Suscríbete a Coaching con Radio y Televisión. A Radio TV de Golf. A Televisión Golf. Y por supuesto... La épica española. ¡Ahí lo tenemos! ¡Guerlite! Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver. Y sin duda, Glenn Muir. Glenn Muir 1891 es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glenn Muir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf. En hombre y en mujer. Volvemos. Aquí estamos, aquí estamos. La tercera parte. Y desde luego, muy importante porque además te he cortado justo cuando ibas a contar algo realmente importante. Coméntalo tú que para eso te lo conoces. Bueno, es una preocupación de los mercados internacionales. Recientemente, la propia... la propia autoridad bursátil americana que se llama la SEC está mostrando cierta preocupación porque el modelo tradicional de salida a bolsa consiste en que una compañía inicia todo un proceso de salida a bolsa que como hemos visto puede llegar cinco o seis meses y paralelamente hay un banco de inversión que actúa como colocador que tiene que traer a inversores para que un día determinado a las diez de la mañana converja todo en el tiempo y en el espacio para que eso pueda ocurrir. Para que puedan ir los inversores a esa empresa que sale a cotizar el siete meses posterior a cuando se ha firmado la operación. Esto ha llevado que en el año 2018 el 30% de las operaciones que iban a salir a bolsa fueron suspendidas dos meses antes por causas ajenas a la compañía porque había alguna... pues Twitter de Trump algo en China o algo en Siria o llovía en Santander y separaba la competencia o te decían que en vez de valer tu compañía X millones valía X menos un 20%. Con todo esto lo que se está haciendo cada vez más el mercado es separar el momento de la cotización con el momento de la incorporación de determinados socios. Esto es lo que se denomina listing técnico. Entonces lo que estamos haciendo es igual que tradicionalmente se ha estado viendo que para comprar tenías que ir a una tienda ya con Amazon no hace falta para escuchar música tenías que comprar un DVD ya tienes Spotify o ir al cine ya tienes Netflix pues ahora para salir a cotizar a bolsa no hace falta que cambies de accionistas. Entonces nosotros esto primero facilita muchísimo la salida a bolsa segundo disminuye los costes sustancialmente a menos de un tercio y ayuda a que la compañía ya de forma tranquila acuda a buscar inversores en el momento que ella crea más conveniente o que los mercados lo hacemos le crea más conveniente le ayude a atraerlos. Entonces nosotros decimos oye si tú crees que vas a necesitar dinero durante los próximos dos o tres años sal primero a bolsa con tus accionistas tu padre con un consejero delegado lo fundaron tus tíos o dos químicos que se han juntado unos informáticos sales a cotizar sin cambiar ninguna estructura societaria eso es el listing técnico es algo me coloco en el mercado de bolsa y ya espero a que me vean ya tengo lo que se llaman comparables me ven la compañía como estoy con respecto a mi competencia y en ese momento habrá inversores que van llamando a tu puerta para invertir porque has salido a primera división has salido de ser una sociedad limitada metida en un polígono industrial a la bolsa de París y esto lo que hay cantidad de compañías que dicen oye me tengo que plantear esa posibilidad y luego ya buscaré inversores esto es el listing técnico pero estamos hablando que están facturando 100 millones facturando 10 millones facturando 500 bueno yo la parte baja como te decía yo creo que una compañía se debe empezar a plantear esto cuando tiene expectativas de crecimiento claro de cara a los dos años siguientes yo te diría que una compañía que facture o que pueda valer por ejemplo que tenga un valor de 20 millones pero que es muy difícil que llegue a 22 millones no sé qué necesidad tiene de hacerlo de acuerdo ahora compañías que vayan a crecer que quieran internacionalizarse que tengan temas familiares nosotros empezamos a estudiarlo con empresas que racionalmente puedan valer por encima de 10 o de 15 millones de euros de acuerdo hay otras que son muy pequeños que son startups que dicen oye yo voy a crecer y me voy a buscar dinero en los mercados y necesito ofrecer un cuenco mercantil jurídico de transparencia para que vengan los inversores entonces a los inversores vas a meter aquí dinero sobre una idea y un poquito de me dime con la gente que lo que hace hace unas presentaciones en powerpoint impresentables de 70 folios el que está delante entra en coma no se los lee y entonces mira esto se acabó yo ya estoy cotizando en la bolsa de París he pasado todo el proceso tienes aquí toda la documentación hecha la puedes mirar y mi compañía vale 57 millones de euros y tú quieres un 5 o un 10% y empezamos a negociar y hago una ampliación de capital esa es la ventaja y esto es lo que estamos ofreciendo en Armand es que haya muchas empresas que reflexionen que los mercados de valores es el entorno adecuado donde tienen que posicionarse en el siglo XXI y no en una sociedad limitada todavía llevado por cuatro amigas estoy riendo porque yo soy de los de 70 folios de presentando eso no se sabe nadie que lo lea tú sabes dónde ocultar un cadáver en una presentación de powerpoint en la tercera página de google en la tercera página que no lo ha leído nadie tienes toda la razón hoy he estado haciendo un cambio precisamente de la presentación aligerando y dejándola en 8 en 8 diapositivas en las cuales debe haber 100 palabras en total no hay más yo creo que por ahí hay que ir ¿verdad? si es básico yo creo que es básico y tenemos tendencia a eso tenemos mucha tendencia pero es inevitable yo creo que eso se fomenta mucho también en las multinacionales ¿no? el mega informe el pero eso es porque hablas con la persona que no decide hablas con la persona que justifica con la persona que justifica entonces el que decide tiene la idea clave dice mira me interesa el negocio ya sé que voy a ganar dinero y luego ya vendrá el director financiero y me dirá si es el 17,3 o el 16,5 pero bueno yo sé que voy a ganar dinero y vamos para adelante pero esas presentaciones eternas de trocitos de tarta hechos que voy a ganar una cuota de mercado del 10% y que si pasa esto es que además vale igual para farmacias de guardia que para empresas de internet las venden en el corte inglés sí efectivamente yo creo que están hechas en el corte inglés los deben sacar sí se ha frivolizado todo yo no sabía que tenías tanta mala leche esto se lo sueltas a algún accionista no si es que no tiene ningún sentido yo se lo digo tú puedes perder el tiempo haciendo todo este tipo de cosas lo que no vendas no es cuestión de vender es que hay gente que lo entiende a la primera esto no es una empresa el que quiera invertir en bolsa técnicamente no tiene que tener ninguna duda que se tiene que ir a una empresa extraordinariamente líquida se tiene que ir al IBEX 35 al CAT 40 al Standard & Poor's al que le dé la gana el que quiera invertir en un negocio se tiene que sentar con el propietario le tiene que decir voy a hacer esto 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 y lo otro y lo ha entendido porque es empresario esto no son inversiones para cualquiera es más yo estoy abogando porque tendría que haber una defensa una defensa de las autoridades de regular expresamente que no todo el mundo puede entrar aquí porque luego no tiene liquidez claro no es tan fácil salir el que quiera entrar y salir en un mercado es que es absolutamente ridículo cuando hay gente que dice yo quiero entrar y salir y me digo y para que me ibas a entrar para que quieres entrar en un negocio que te han dicho que es a tres años y ya estás preguntando el que va a hacer cocido y cómo va digo mira pues haberte hecho salmón a la plancha me entiendes que son un minuto y medio hay cosas que es un minuto y medio hay cosas que tienen su madurez y tenemos que solicitar a determinados reguladores que ayuden a no no a poner barreras de entrada a las compañías sino barreras de entrada a los inversores para protegerles igual que se ha protegido a los inversores privados de que no puedan entrar en determinados hedge funds o en determinados fondos de private equity dices mire este no es un mercado para ti porque tú estás metiendo una parte muy importante de tu patrimonio te dicen oye mira yo estoy metiendo el 5% de mi patrimonio y digo venga para adelante es un 5% yo que sé comerás de otra cosa si pasa algo pero es un tema importante esto es para inversores cualificados solo y exclusivamente bueno no no solo y exclusivamente no una cosa es la libertad que uno puede entrar y otra cosa es lo que yo razonablemente le sugiero de que no se puede meter cualquiera lo más claro no ha podido ser es que las cosas hay que verlas así después de los años de experiencia lo lógico es que digan las cosas tal cual si es que si no sería a mi me da rabia que alguien llegue ahí yo quiero meter y si te pasa cualquier cosa que hacemos hay gente que se mete en SOCINIS en el sector inmobiliario y dice pero vamos a ver el sector inmobiliario que tarda en madurar un ciclo económico estamos hablando que un ciclo económico rápido en el sector inmobiliario pueden ser 3 o 4 años y al año ya están preguntando como va lo mío quien te ha engañado quien te ha asesorado mal no tiene ningún sentido ya he duplicado todavía no bueno lo marcan ya el tiempo esto luego me hablas de golf ahora cuando quieras pues venga volvemos ahora mismo escuchenme los consejos por favor que comemos de ello vamos a comer algo que yo creo que nos han traído alguna cosa y hablamos de golf ah y suscríbanse suscríbanse para su negocio para su despacho pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España mesas sillas punto es visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de internet que les visibilice en internet que les viralice en internet están buscando una página web lo van a encontrar en mi negocio web mi negocio web es una organización familiar porque somos mi mujer mi hija y yo pero que llevan las redes sociales de arte normal de Río Cerezo de Green City de la fábrica de mesas sillas de Puma 4 de campamento de fútbol.com de coaching o radio y televisión las mías personales tenemos mucha experiencia y les va a gustar por favor contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano al europeo y también al español el español también sí, sí el español también porque yo escribo en esa revista bueno unas veces mejor otras veces un poquito más atinado en el artículo pero siempre van a encontrar los mejores columnistas e incluso a mí que no lo soy pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucho a práctica visiten soygolfista.com.co ¿vale? y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia escuchas y ves coaching golf radio y televisión suscríbete 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 y dale a la campanita ya sabes coaching golf radio y televisión televisión golf y radio TV golf ah y no te olvides escuchas y ves coaching golf radio y televisión necesitan un experto en organizar eventos deportivos de golf de pádel sin duda CM Golf Carlos Marín su propietario es un crack una bellísima persona y además yo creo que organizan los torneos de golf únicos merece la pena que visiten la página de cmgolf.es ya con sus 120 torneos aquí estamos la última parte siempre tengo una muletilla y no por ello menos importante y vamos a hablar de golf vamos a hablar de golf cuéntame estás dentro de una candidatura que va a salir ahora mismo las selecciones las tienes ahora cuánto tiempo dura este vídeo pero vamos a ver si ganamos o no ganamos yo estoy con una candidatura alternativa a la junta actual que la preside y la dirige y nos motiva Balbino Prieto y vais a ganar hombre salimos con ese espíritu con esa intención la realidad ya te lo contaré dentro de en diciembre pero vamos y tú evidentemente te vas a dedicar a las finanzas supongo bueno ya veremos hacemos equipo entre todos y vamos aportando ya veremos un poco cómo se reparten las cartas internamente pero bueno cada uno aportará lo que pueda cuando es las elecciones veintitantos sí al final de mes bueno pues esto sale hoy es día 12 saldrá el día 14 con lo cual entra dentro de las previsiones ¿juegas al golf? sí me decías que además la tendencia en Estados Unidos y la tuya también es de 6 más 6 más 6 y el rara vez el más 6 la verdad es que quizá no es que no tenga tiempo pero a mí se me hace bola estar ahí 5 horas continuadas lo hago cuando lo tengo que hacer cuando voy muy bien acompañado pero bueno salir por el hoyo 10-11 me resulta cómodo he jugado ya un buen rato he dado un buen paseo he estado con buena gente me lo ha pasado bien y ya está y es que a partir del hoyo 11 empieza a salir el handicap ahí sale el handicap ahí es cuando aflora entonces yo lo tengo calmado al principio la gente se cree que juego bien pero me salgo antes de que conozcan la realidad eso es una buena idea yo creo que estoy contigo me parece que voy a empezar a hacer eso de los 12 hoyos es la manera de que no te pillen a mí me han cambiado palos me han cambiado bolas me han cambiado de todo he descubierto la tecnología lo buena que es y estoy volviendo a jugar otra vez bien incluso tengo ganas de competir pero esta es otra historia que creo que superaré a mí me gusta jugar al golf hasta solo fíjate yo tanto no llego sí porque consigo yo tengo una mente muy rara que piensa en muchas cosas al mismo tiempo y cuando voy jugando al golf solo voy centrando muchísimas cosas de trabajo de personal voy a estar rezando al mismo tiempo yo creo que tengo personalidad múltiple pero esta es otra historia qué locura y me gusta mucho jugar solo fíjate disfruto mucho y hay veces que cuando voy desagradablemente concentrado ¿y las dadas? ¿las dejas? ¿las cuentas? no sé qué personalidad pero siempre me la doy sí, sí una u otra está dada está dada bueno pues a ver si sale adelante ese tema y tenemos una entrevista más centrada en el mundo del golf la verdad es que sí yo creo que el club de la moraleja necesita un empujón es un magnífico club sinceramente estamos encantados pero creemos que de vez en cuando pues necesita una actualización pues una modernización nos vamos a meter en inversiones muy importantes otra vez en el campo 3 y 4 y creemos que bueno pues ciertos controles pueden ser muy interesantes de llevar necesitamos también modernizarlo tecnológicamente pues con algún tipo ya de carné más moderno que en el que podemos hacer incluso pagos nuevas actividades el objetivo nuestro es volver lograr ser el mejor club de golf de Europa y tenemos que preocuparnos de los pequeños un verdadero reto sí tenemos que volver a meternos en circuitos internacionales tanto de golf como de pádel como de bridge actividades fomentarlas tenemos que ha sido muy abandonado una juventud que es muy que tiene una tenemos una cantera muy importante ha sido abandonada queremos llegar a volver a introducir por ejemplo los cadis que es una figura que te ayuda te puede ayudar a conocer el mercado se crea empleo ayudas a personas hubo una generación de grandes jugadores que surgieron ayudando a otros grandes maestros entonces estamos volcados también en reforzar sustancialmente todo el tema de la sostenibilidad del medio ambiente está un pelín envejecido el club y nos tenemos que adaptar y como nos tenemos que adaptar pues tenemos que preocuparnos un poco de tener una infraestructura preparada para personas pues que necesitan determinado tipo de ayuda o tienen algún tipo de discapacidades modernizar mucho la administración tenemos un campo 2 no sé si has estado con una casa impresionante absolutamente infravalorada que tiene que tener mucho recorrido y tú fíjate que es que es que las acciones de la moleja llegaron a costar por encima de 100.000 euros cayeron muchos y ahora están por en torno a 20 y tantos mil euros no sé igual cada día una cifra entonces estamos hablando de una caída de más del 80% del precio esto no se puede algo se ha hecho mal está bien que la crisis lo ha hecho a bajar vale un 30 un 40% pero es que a bajar a 20.000 pagamos unas cuotas muy significativas para el nivel que damos entonces nuestra preocupación es mantener esas cuotas pero dando más servicios o sea tenemos un reto divertidísimo por delante de 4 años supongo ¿no? y unas ideas muy claras sí yo creo que se necesita refrescar las cosas y estamos en ello yo creo que lo vamos a ver yo creo que lo has dado con el kit del envejecimiento los cruces los cruces los cruces tienen el problema ese ¿no? que abandonan un poco la juventud abandonan la infancia mucho sí pero no sé quién es primero si el huevo o la gallina ¿qué te quiero decir? quizás hay dos cosas fundamentales uno la barrera de entrada del coste sinceramente oye pues hay que estamos hablando que si tienes dos hijos si quieres entrar pues es un desembolso significativo y el mantenimiento entonces si lo haces y tienes el dinero para hacerlo que está fenomenal cuando llegas quieres tener los servicios y las calidades de infraestructuras acorde con lo que has pagado pero si no es el tratamiento es que lo que pasa que la gente va permaneciendo allí es un sitio extraordinario bien comunicado de los campos de golf en Europa metido en una capital europea yo creo que con la operación San Martín nos vamos a estar ya metidos en Madrid y eso es una cosa única en toda Europa es un es un privilegio estar en un en un entorno como un campo de golf metido en una capital europea y la calidad de los campos la calidad de los campos la calidad de la cantidad es que hay raf en la moraleja que son mejores que los patting green de algunos campos no de algunos de muchos campos tú lo conoces perfectamente en el campo 3 y 4 puedes patear desde 150 metros bueno eso no sé yo no tengo esa habilidad no no pero podrías está el campo perfecto perfecto los jugadores allí se quedan impresionados del nivel que tenemos un campo vienen a jugar de todo el mundo quieren jugar aquí es un gran campo y queremos hacer campeonatos internacionales meternos en los circuitos grandes sponsors o sea estar a la altura de lo que tenemos yo creo que es algo que no se está haciendo y eso sí que merece la pena porque además ayuda también a Madrid y al gol de Madrid y al gol de España es que ayuda todo porque yo creo que empuja ¿me entiendes? es un ecosistema y se necesita pues igual que a Canalejas viene un hotel de 5 estrellas auténtico como el Four Seasons pues se necesita el nuestro club que sigue siendo bueno extraordinario pero creo que puede ser mucho mejor aspirar a unos servicios importantes queremos poner de pequeños detalles desde dar las bolas gratis servicios de aparca coches en fin hay muchas cosas que se pueden hacer y en esas estamos lo de los Cádiz es muy buena idea lo de los Cádiz es verdad sí yo creo que toda Latinoamérica tienes que jugar con Cádiz o generalmente juegas con Cádiz en toda Latinoamérica hay uno mucho más de lo que parece es una filosofía tenemos unas instalaciones del campo 2 que van a llegar dentro poco a firmar los de Cuéntame ¿ah sí? ya estamos creando antiguos hay que modernizarlas y adaptarlas bueno ya han visto la sarna y sorna que tiene mi amigo Antonio espero poder tener una conversación contigo de Golf muy pronto me gustaría que vinieras alguna otra vez a hablar de finanzas si te lo has pasado bien y te interesa encantado fenomenal yo te felicito por la labor que estás haciendo a mí me parece asombroso la cantidad de gente que te ve yo te sigo yo te sigo por Linkedin se ha metido conmigo pero no voy a decir cómo en Linkedin dice que quite los corazoncitos es que es un poco feo ahora que lo estás oyendo quita todas esas cositas en Linkedin en Linkedin yo te digo que en otras redes sociales en otras redes sociales ya lo que quiera pero no las manejo pero me parece una labor muy buena la que estás haciendo día a día y entre todos bueno pues vas a conocer píldoras de distintos negocios yo creo que también es innecesario porque es el gran desconocido en el mundo el dinero en distintas versiones yo creo que hay que conocer lo hacéis muy agradable o sea que nada felicidades además nos da muy bien de cenar en el SIL quedamos muy bien tú vives aquí al lado y lo conocías perfectamente pero todos los que vienen están muy contentos y Cipri con su libro que está dando vueltas por ahí el pequeño libro del networking bueno es un libro de networking de Cipri Cipri lo ha hecho muy bien está vendiendo en todo el mundo y me voy con mis pelotas de gol están contentos y se te agradece haber venido sobre todo Antonio que además tenía muchas ganas de que vinieras lo sabes lo hemos hablado varias veces y te lo he tenido que poner a huevo o sea al lado de tu casa pues si no me venía perfecto muchísimas gracias por todo señoras y señores este señor volverá cuando él quiera y a mí me tienen que aguantar mañana cuídense y sobre todo gracias por aguantarme chao chao gracias a ver ahora el Virgen de Atocha da grandes tipos como tú y gente como yo pero esta es otra historia toma falsa escucha si ves coaching golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas sports en golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con par motor ski and snow finanzas en golf hípica española suscríbete en youtube te vas a divertir señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forson lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar amigos de coaching golf muy buenas tardes mías aquí en Colombia en Bogotá la capital de mi país mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de coaching golf que dirige Mariano Puerta desde España les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay de Argentina de España de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia con humor con para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes acompáñenos somos como ustedes iguales nos gusta el golf nos gusta la vida queremos disfrutarla con ustedes bienvenidos a nuestro programa Dublin House Guadalajara como en casa nuevo concepto de pub irlandés acogedor tranquilo para disfrutar con tus amigos trato familiar distendido con las mejores tapas cervezas vinos gin tonics y lo que quieras con un gran restaurante que merece la visita ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería restaurante y pub en la plaza mayor número 17 de Guadalajara www.dublinguada.es reservas en 949-2341-60 o 642-9257-51 síguenos en redes sociales arte nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etcétera Centuri 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla arroba centuri21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla creamos hogares pues Holiday Gold nace hace ya algunos años en 1991 de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesoro mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado siempre dice en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España Portugal parte de Marruecos Italia Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer la diferencia en la atención al cliente el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle crezca sea rentable y de la mayor calidad Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesassillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Hago manejo de golf y luego me gusta y tal pero no no he estado ¿No te has animado? No no me ha animado no me digo me debería animar porque seguramente enganche ¿No? todo el mundo se engancha y tal o lo odias que puede pasar también o realmente te pasas luego el tiempo en ello tú que además tienes tiempo que es una de las cosas buenas totalmente bueno el tema es cuatro partes ya lo has visto en falso directo o Mari o Luna van a marcar más o menos el tiempo esto no significa que cortemos porque no hay problema pero bueno pasamos a otro bloque vamos hablando de lo que tú quieras hablar yo creo que como fluye la conversación mira casi estábamos ahí haciendo que muchas veces pasa eso luego llega a hacer la entrevista lo que pasa no hay problema